hola mis queridos amigos de virgo bienvenidos a su canal sami tarot te quiero invitar el día de hoy a que hagamos una oración para agradecer todo lo que hemos recibido y lo que se nos viene también porque yo sé que hay cosas maravillosas para todos nosotros si tú también crees que vienen cosas maravillosas para nosotros escribe hecho está en los comentarios de este vídeo si tienes algún pedido de oración lo puedes hacer en los comentarios del vídeo yo respondo en la menor prioridad posible con muchísimo cariño con muchísimo amor bueno me gustaría mucho que esta lectura resonara contigo pero si no es así por favor déjala pasar también te quiero invitar a que visites tu signo ascendente en la descripción de este vídeo están los links para que calcules tu signo ascendente y otras cosas súper especiales también para ti bueno quiero comenzar la lectura del día de hoy con un mensaje especial para todos ustedes un mensaje general algo súper súper general cualquier situación que te esté viviendo en este momento en este instante les vamos a preguntar a estas muchachitas vamos a ver qué nos dicen el día de hoy mira te dicen te están diciendo puedes manifestar todos tus deseos mira que tal vez tú tienes muchas cosas en tu cabeza muchos planes que has tenido muchos sueños pero sientes que se te están yendo de las manos que tal vez el tiempo se está yendo el día a día y no estás consiguiendo aquello que tú tanto has anhelado ellas te están recordando que tú eres el creador recuerda que todo lo que tú crees lo creas así definitivamente todo lo que tú declaras lo creas a la larga o en poco en mucho tiempo pero así siempre es entonces ensaya esta vez en positivo a pensar en positivo en enfócate en solamente en una cosa ve paso por paso entonces enfócate en eso que tanto tú deseas planéalo consigue recursos y todos los días te repites que sí que lo vas a lograr que lo vas a hacer que lo vas a lograr que lo vas a hacer y verás que de esta manera lo vas a conseguir definitivamente pero no solamente pensando no también hay que actuar bueno bueno ahora vamos a ver la lectura para las personas que en este momento están en una relación no importa si estás en contacto cero en este momento en este instante también te quiero invitar a que te suscribas al canal le des like al vídeo y actives la campanita para recibir tus notificaciones bueno vamos a ver qué siente por ti tu persona especial que espera de ti y que piensa de ti tu persona especial y vamos a ver qué les espera a ustedes como relación en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales tu persona especial es una persona bastante celosa es una persona que la verdad si te quiere pero la relación de ustedes está fundamentando en eso en los celos en las peleas en las discusiones en al parecer que no hay día que no tengan de pronto algún tipo de enfrentamiento de confrontación y pues esto es bastante perjudicial para la relación de ustedes es una persona bastante conflictiva y bastante bastante celosa tu persona especial espera que o sea él o ella sea se da cuenta de esta situación es consciente de cómo está actuando y definitivamente es una persona que necesita ayuda en este momento es una persona que necesita sanar eso que tiene por dentro tal vez su niño o su niña interior está enojado o enojada con papá o con mamá y entonces está reflejando ya está reflejando ahora que es grande que ya puede tener relaciones con personas refleja eso ya entonces es una persona que necesita sanar esa parte esa situación y espera que de alguna otra manera tú lo puedas ayudar tu persona especial piensa contigo para algo a largo plazo no piensa que sea cosa de un día de dos días quiere que sea algo para largo plazo la relación de ustedes a ustedes les esperan un futuro más bien cercano mira que ustedes van a hablar acerca de toda esta situación y van a lograr superar todas aquellas dificultades que tienen en este momento como esta relación como tanto turbulenta esos celos, esas desconfianzas todo eso ustedes lo van a lograr superar definitivamente y no se van a demorar mucho porque van a hablar, van a aclarar cualquier tipo de duda que ustedes tengan y van a seguir adelante bueno, tal vez personas de su entorno si van a querer interferir o cuestiones de trabajo van a afectar la relación de ustedes pero ya sería otro tipo de, como les digo, de vivencia otro tipo de prueba para que la relación de ustedes se fortalezca y sigan adelante el consejo de sus guías espirituales es que aclaren las cosas ya mismo y que no esperen a que todo se convierta en una tormenta peor que todo se convierta en un enredo así como un ovillo de cosas que no se pueden ver de cosas que realmente no tienen ningún sentido entonces hablen ahora y solucionen sus cosas ya mismo vamos a ver que les dicen los angelitos a ustedes el día de hoy no falles a tu palabra mira, hay tal vez compromisos que ustedes han adquirido mutuamente y hay compromisos que a menos que la relación sea abierta hay compromisos inherentes en una relación como el respeto, el amor, la fidelidad, la paciencia, el compañerismo el bueno, muchísimas cosas entonces recuerden esa palabra que tal vez ustedes ese compromiso que ustedes hicieron en algún momento recuérdenlo los dos y hagan honra a esas promesas a esos votos que se hicieron el uno al otro en esos momentos que estaban tan enamorados o en el momento que inició la relación de ustedes la relación de ustedes tiene algo bonito por delante tiene algo por venir muy muy bueno y bueno también tienen que trabajar en esa situación en lo que se les está presentando ahora ahora vamos para las personas que tienen una que están en sorteritos, perdón bueno, también te quiero invitar a que te suscribas al canal le des like a este video y actives la campanita para recibir tus notificaciones bueno, al parecer tú estás superando ciertos problemas y dificultades ha llegado una época feliz para ti una época bonita en cuestiones de relaciones en cuestiones de sentimientos en cuestión laboral hay ciertas dudas que si tú deberías o no deberías estar ahí no sé, te ha venido como esa curiosidad de tal vez aventurarte algo diferente algo nuevo, algo totalmente distinto tal vez deberías evaluar esa opción y poner, o sea, trabajar hacia allá eres una persona bastante leal bastante fiel a tus principios una persona en la cual se puede confiar entonces, así mismo como los demás confían en ti tú también confía en ti mismo bueno, para que puedas lograr tus sueños y tus objetivos confía muchísimo más en ti ¿qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? mira, hay una persona a la cual tú vas a conocer pero es una persona con la cual puedes estar teniendo una relación bastante turbulenta muchos celos de parte de esta persona una persona bastante desconfiada bastante insegura que te podrías estar encontrando podrías llegar a ser una buena relación pero tendrías que trabajar bastante en esa relación no te digo que es una mala persona, no sino que tal vez es alguien que viene con muchas heridas de su pasado y que las manifiesta en sus relaciones el consejo de tus guías espirituales bueno, que creas más en ti lo que te estoy diciendo creas más en ti, confía más en ti porque la verdad es que tú logras superar cualquier obstáculo cualquier adversidad que se te presente tú la vas a lograr superar pero si confías en ti y también habla con las personas que están cerca tuyo a tus seres amados que ellos tienen una palabra de aliento para ti o tal vez alguna solución algún problema que tú tienes habla con esas personas en quienes realmente tú conoces bueno, vamos a ver qué nos dicen los angelitos para ti el día de hoy dice, cuida tu equilibrio mental bueno, tal vez tú te has venido de alguna época en la cual te han sucedido demasiadas cosas demasiadas cosas ahora tal vez estás pasando una época ya bonita ya de calma pero los angelitos me están diciendo que a pesar de que estés tan tan bien bueno, busca la manera de estar mejor de sanarte y de estar muchísimo mejor de ir más allá de esa felicidad y satisfacción que puedes estar teniendo en este momento cuídalo para que logres tener energía logres tener fuerzas para aquellos proyectos que tú te propones aquellos proyectos que tú tienes de vida para tu realización personal bueno, vamos a ver ahora las personas que me preguntan en este momento por su economía vamos a ver qué nos dicen las cartitas del día de hoy bueno, la verdad es que tú en este momento te está yendo bien en cuestiones económicas te está yendo muy muy bien tienes el apoyo de personas cercanas al parecer tienes personas fieles al lado tuyo personas en las cuales tú puedes confiar tú sabes realmente en quién puedes y en quién no puedes confiar realmente para tu economía bueno, este agilito te está diciendo la salud florece en el valiente bueno, tal vez si tú estás viendo que has tenido problemas económicos debes ajustar ciertas cosas y también no solamente en cuestiones de negocios y cuentas y todo eso y documentos sino también en tu persona porque ya sabes que lo que tú vives afuera lo que ves afuera es reflejo de lo que tú tienes adentro lo que es adentro es afuera lo que es arriba es abajo entonces me está hablando este agilito de que también cuides tu salud física emocional, espiritual para que tengas la suficiente fuerza para trabajar en esto tan maravilloso que se te viene a ti en la economía y en general en tu vida bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy les mando mucha luz mucho amor bendiciones y los espero en una próxima oportunidad gracias por ver el video gracias por ver el video